buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino aquí Yoshi Granoflaones os traigo otro vídeo más y este vídeo de verdad no tenía pensando subirlo hoy hoy quiero subir otro vídeo pero es que salió una noticia de última hora si se trata del road map ya sabemos qué fecha va a salir y así que bueno el vídeo de mañana tendréis el que iba a hacer hoy así que bueno vamos allá con la noticia que ha salido sobre el road map dentro vídeo de la cárcel pues bien gente pues ya ha salido lo que viene siendo la fecha en que van a lanzar el road map y como no Wilkart siempre la última hora no última hora y si el último día del mes es cuando van a lanzar lo que viene siendo este road map ayer jeremy lo dijo lo que viene siendo en twitter de madrugada la verdad que Wilkart porque no respetáis los fines de semana por favor respetadlo que tenemos fiesta y nos salen con bombazos siempre da igual ya que sea vosotros no tenéis fiesta por lo que se ve madre mía sois unos cracks pero siempre estáis ahí siempre estáis ahí dando bombazos así que sí vamos con el tweet de jeremy para ver lo que ha dicho bien pues el tweet de jeremy es el siguiente lo que dice no la publicación de la hoja de ruta o sea el road map de art 2023 se publicará el 31 de marzo específicamente y esperad queridos fans si nos está diciendo que nos esperemos porque se vienen cositas sí que se viene en este road map no en este road map se viene pues lo que viene siendo lo que van a ser los testigos wilkart con la franquicia arc y aquí incluye pues el arc serie animada al 2 a nintendo switch a sus de fit es un montón de cosas de arc si todo lo que relacionado con arc va en esta hoja de ruta porque por ahí se escucha también que dice que la serie no es de la franquicia arc porque él no es videojuego vamos a ver da igual este es la franquicia arc así que también hablarán de la serie de arc hablarán de todo de todo lo que viene siendo arc nos darán fecha de todo ya sea de la serie del arc un rey n5 que sea todo vamos a hacer todo vamos a tener todas las fechas de arc de arc 2 también tenemos fecha seguramente tendremos una fecha específica pero no dirán exactamente la fecha dirán que saldrá este año pero no dirán cuando seguramente hasta que nos enseñen el trailer gameplay no creo que digan una fecha exacta como muchos dirán arc 2 se viene para para otoño o invierno vale o sea si bien en invierno pues ya se sabe se viene para navidad pero si es en otoño pues será entre septiembre y noviembre vale en esos meses puede que se venga lo que viene siendo el art 2 así que veremos en esta hoja de rutas y bien ahora pues he leído por ahí que causa un poquito de confusión no 2023 la hoja de ruta de 2023 y claro aquí encontrar un nido entre natural en causes y gp hablando no y bueno empieza natural diciendo ahora la gran pregunta realmente es si esta es la hoja de ruta para 2023 está ardor en él y bueno y gp pues le contestó dice jaja sin duda está en él ya que cubre toda la franquicia pero eso no significa que tenga un lanzamiento en 2023 para art 2 sin embargo espero que tenga algunas fechas vale está diciendo aquí gp que bueno si aunque no salga art 2 lo que viene siendo este año igualmente saldrá en la hoja de ruta en el roadmap para saber una fecha no y luego natural por la que usted está lo sé pero mi punto es que jeremy dijo que es la hoja de ruta de 2023 lo que implica que son solo sus planes para este año y no la verdad es que no porque gp le contesta de nuevo y dice a lo veo como implicado que es la hoja de ruta publicada en 2023 no específicamente para los planes de 2023 solamente pero esta es la primera hoja de ruta que han hecho si es la primera hoja de rutas que hace art más que nada y claro que era un poquito de confusión para que nunca hemos tenido esto lo que viene siendo el arco no y natural puede ser supongo que eso es plausible simplemente no vi porque debería enfatizarse que es el publicado en 2023 cuando eso es obvio pero léelo ya que este es el que tiene sus planes para 2023 deberíamos hacer un cartón de bingo para esto xd bueno natural pues claro la confusión de que diga solamente 2023 y no 2024 pues claro estoy diciendo crear 2 no estaría aquí no pero gp por último le dice si eso tiene sentido pero como dijeron que cubre toda la franquicia arc definitivamente incluirá ardos incluso si no se lanzará este año sí y tiene razón gp porque entiendo switch pues lanzaron una pequeña hoja de ruta del nintendo switch ya el otro día que decía que los mapas iban a salir entre este año y el que viene vale en 2024 también que serían los mapas como el center y fjordur saldrían para el 2024 para nintendo switch y por eso digo que si en esta hoja de rutas pues saldrá lo que viene siendo el de esto en el ardos saldrá ahí en alguna manera tiene que salir fecha o algo algo tiene que salir una información de un trailer o voy a saber pero yo digo que traer desde ardos de gameplay si no lo sacan antes de junio lo tendremos en junio el trailer para el traer de diar 2 lo tendremos en junio y bueno y ya por acabar os dejo de tuit de ardos news que dice lo siguiente parece que estoy de wicker realmente está superando los límites con la fecha de revelación de su roadmap 31 de marzo probablemente 1 de abril para europa justo a tiempo para que nos preguntemos si es una broma del día de los inocentes o no claro es que el día 1 es el día de los inocentes el 1 de abril es el día de los inocentes creo que en américa o en japón no me acuerdo donde dejamos los comentarios donde es porque la verdad yo no lo sé y claro se pensará mucha gente que es una broma no pero en verdad no es el día 31 que lo lanzan o el día 1 así que ahí queda en esta hoja de rutas ya sabéis no serán fechas de todo vale ya sea serie ya sea ardos ya sea arc un rey en el 5 todo 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 y el cruce del arzo de fictes todo 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 lo dirán aquí vale que aquí su actividad todo así que bueno gente dejadme en los comentarios que pensáis sobre lo que yo sí la estoy esperando porque quiero saber ya fechas quiero saberlo todo que salga todo y nada gente nos vemos en el siguiente vídeo suscríbete abajo me gusta favoritos suscríbete más para más gente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima gente chao chao mi rey en nada solo he y y y y y ¡Suscríbete al canal!